en la pista lote número 101 son cuatro vacas horras el peso total es de 1600 kilos peso promedio para cada una de ellas es de 400 kilos procedentes de son son la base es de 5000 pesos fueron pesadas a las 9 y 44 de la mañana lote número 101